Pasadita a las seis y cuarto de la tarde, si hay un recital que me perdí, primero Lequeen porque no tenía plata, en ese momento era ferroviario, pero también cuando tuve plata y no pude sacar la entrada fue ACDC. Sí, sí, en River. En River, como me gusta. Con los cuernitos rojos violentos de luz, qué lindo. Hay gente que no se lo pierde. Hay gente que no se lo pierde y nosotros decidimos hablar del rock porque ayer fue el día nacional del rock argentino. Nosotros lo conmemoramos justamente por el natalicio de Lito Nevia, pero esto nos hace pensar en la música, en aquellas bandas que no solamente son argentinas sino internacionales. Viste que la música se llama de chiquito, consumís, heredás lo que te hacen escuchar en casa y por qué no en la escuela también. Así que vamos a conocer primero a estos pequeños rockeritos que ya desde preescolar empiezan a sentir la música. Y la verdad es que no solo la saben la letra, sino que la sienten. Míralo, esto pasó en Estados Unidos y son estos pequeños rockeros que interpretan a los Gans. Guitarra en mano, imaginaria pero guitarra en mano. Abesean, por supuesto. ¿No la vieron a esa chica que canta clásico y después se trata de un talento? Es una genia, la maestra o el profesor es un genio. Genio total. Mirá, este lo siente en la sangre, este lo lleva ahí adentro. Algunos con eléctrica, otros con criolla, cada uno a su ritmo, pero se la saben entera. Imagino mal. ¿Era vos, no? La maestra. La seño, la seño, la seño. Pero las caras, ¿no? No, sí, sí, se veía entero. Pero acá en paquen porque son... Tienen cabeza esos niños. Pero lo importante es escucharlos. Claro. Escucharlos porque la practicaron, salió divino. Y la música te acompaña toda la vida. Y como vos dijiste, hay recitales que uno a veces quiere ir, pero la circunstancia de la vida, a veces es la plata, a veces que no coincidías en la ciudad. Hay prioridades también a veces, entonces uno no puede y los deja pasar. Pero nunca es tarde, y menos para esta abuela que cumplió 81 años y la familia decidió darle la sorpresa. ¿Y cuál era esa sorpresa? Dos entradas para ir a ver a Metallica, mirá. ¿Me escuchás? ¡Exty, te hice! ¡Exty, te hice! ¡Exty, te hice! ¡Exty, te hice! Ahí están los cuernitos, ven. Esta abuela rockera. Vamos. Esta es Ricky Paso. Que fue con... No, fue con los hijos, con nietos. O sea, participar... ¿La banda? ...de este recital en Londres. Te digo que es contemporáneo de la señora casi. Sí, sí, cuernitos ahí, como decía Débora, en su cabeza. Digo, conquistó además al resto de los fanáticos. Es que estos recitales... Que la veían bailando y cantando como loca. Va gente de todas las edades, Mechi. Va gente que contemporáneamente lo sigue toda la vida. Es una maravilla. Me encantó. La abuelita rockera ahí en este recital de Londres, que lo dio todo también, ¿eh? La rockeó a lo grande con ACDC. Y que, por supuesto, me parece que el regalo fue un poquito para ella y un poquito para la familia. Obvio. Y compartir ese momento con ella. Darse gusto, ¿no? Darse ese gustito, la verdad. La cara de la cara. Y linda. ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! Hermosa. Una maravilla. Hermosa. Muy bueno, muy bueno. No, no, después si pueden, busquen, aunque sea para el corte, en Go Talent, esa chica que canta primero clásico. Ah, la mujer del jugador. Es mujer de un jugador de fútbol. Y después canta ACDC. No saben lo que canta esa mujer. Canta lírico y, ah, es la bestia. Y nadie entiende nada y es mortal. Así que, bueno. Te llevo de una abuelita a otra.